Me viste crecer un día con tus costumbres puebleras El canto que vos me diste prendió en una chacarera Y llevando este mensaje hasta por tierra olvidada Con sonris que me va dando mi guitarra enamorada Hoy huyo en el alma al robo en las tardes de verano Entre mates y vidas oí a su alegre canto Cuando recuerdo a mi viejo nunca te podré olvidar Llevando tu chacarera por el mundo he de cantar Tus ojos emocionados acompañaron mi canto La copa y mis sentimientos se convirtieron en llanto Ahora cuando regrese a ese lugar tan amado El patio, el alero y el cielo ya no estarán a tu lado Te viviré agradeciendo este camino sembrado Con el canto y las guitarras que siempre habíamos soñado Cuando recuerdo a mi viejo nunca te podré olvidar Llevando tu chacarera por el mundo he de cantar